Está llegando la nueva Ford Ranger y como previa a su presentación en Mendoza, la marca del óvalo la exhibió en las escalinatas de la Facultad de Derecho en Buenos Aires y en Agroactiva 2023 en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe. Estuvimos en ambos lugares para ir conociendo a esta nueva generación de la pick-up mediana. Bueno, para nosotros es muy importante estar acá en Agroactiva como sponsor oficial un año más y como bien decías vos, ayer nosotros presentamos la camioneta de producción nacional para mostrar el diseño tanto exterior como interior a la prensa y al día siguiente estamos acá junto al campo, un cliente muy importante para nosotros, sobre todo en la demanda de pick-ups y nos parecía muy interesante poder mostrarle a ellos de antemano que puedan acercarse a conocer y ver esta nueva pick-up que, como ya venimos hablando, requirió la transformación de nuestra planta por completo con una inversión de 660 millones de dólares, que está viendo la luz ahora con estas camionetas que estamos viendo acá atrás nuestro y que lo más importante es ver la aceptación de los clientes y por eso era muy importante para nosotros mostrar la cana agroactiva en una muestra tan importante del campo argentino. Bien mencionabas, es una van premier para ver el diseño y el diseño interior y entender el nivel de terminación de esta camioneta que es único en el segmento. Atrás mío tenemos una versión Limited, lo que les puedo contar es que tiene un motor V6, 3 litros, los detalles de 4x4 automático, los detalles los vamos a hablar más adelante en un par de semanas y estamos buscando la camioneta más que nada para entender la aceptación de los clientes, que vean el diseño, un diseño inspirado en la serie F, van a ver un family look como decimos nosotros o family feel entre tanto la Maverick, el inicio de la gama raza fuerte y la F-150 está ahora reflejada en esta nueva Ranger y estamos la verdad que muy contentos con la aceptación que están teniendo por parte de los clientes. Sí, se puede ver a simple vista y todos los clientes que están acercándose acá lo pueden ver, es la experiencia digital inmersiva que tiene esta camioneta con dos pantallas de más de 12 pulgadas, son más de 24 pulgadas en pantallas de una camioneta, lo que va a permitir tener un equipamiento tecnológico que va a desafiar lo que una pica mediana puede hacer en la Argentina. Nosotros estamos diciendo que esto eleva la vara, cambia el estándar de lo que una pica mediana puede ofrecer en el mercado argentino. Sí, este 2023 para nosotros se arrancó con todo, con el lanzamiento de la Ranger Raptor allá por el mes de enero o febrero en Pinamar, esa nueva generación es la que estamos viendo ahora acá atrás en su versión no deportiva, que la versión Raptor viene importada de Tailandia y la versión estándar, vamos a llamar así, o la pica no deportiva, la pica más robusta del mercado que es la que tengo acá atrás, es producción Pacheco, una generación totalmente nueva, del chasis para arriba todas las piezas son nuevas y obviamente comparte esa generación con la que presentamos en el verano. Para nosotros es muy importante los mercados de exportación, más del 60% de la producción de Pacheco se exporta al resto de los países de Latinoamérica, Sudamérica y Latinoamérica, entre otros Brasil, Chile, Perú, Colombia y es un pilar fundamental para nuestro centro productivo de la planta Pacheco y para poder dar vida a la inversión de los 660 millones de dólares.